El coche, vale ¿Nada prende? Nada Se alejó En prepárese ¿Quién quiere decirle a la cámara Antes de su tocada? ¿Para qué se esconde? ¿Cómo es cumbia? Ahí está tu gallo No alarma tu gallo No alarma, no alarma Estamos listos Para dar inicio ahorita Antes de empezar su tocada ¿Qué quieres palabras? ¿Qué tipo de palabras? ¿Qué le dices a sus fans? No, yo no tengo fans ¿Cómo? 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 ¿Ahí lo dejé? Vamos a terminar el salto Unas palabras antes de iniciar Estos videos que estamos haciendo Los estamos haciendo Con la finalidad de tener Un registro en todas las tocadas de diciembre Señor Ese es un hecho Estos platicando aquí a la gente Que estamos grabando Para vernos Exhibir Y en temas que no van a Estar bien Deciendo La tocada de diciembre Algo que querés No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No Siento A mi buenita Chula Ok Siento ¿Por qué eso, Fernando? Estamos teniendo un registro ¿Qué dice el señor David? Otra madre Me metió un pinche cortador Pero perro y porro Cángel de los vicios Señor Cángel de los vicios Aquí en Sushi Durango Pariente Marijo Siento Cállate 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!